¡Hola chicos! Bienvenidos, estamos después de hace mucho tiempo, estamos en Square Friction, en este caso, en otras palabras, el viejo servidor de Royal Empire, en este caso, por decirlo así, sí, tiene otro nombre, básicamente tiene otra IP, pero bueno, acá lo importante es que lo dirigen para él. Bueno, acá la gente ya sabe quién está dirigiendo este, bueno, castillo, por eso lo sé, este servidor. Mirá, tengo ganitas, o sea, mirá, ya he arrancado poco a poco aquí en mi isla, tengo cositas, sí, para que vayan viendo, pero quiero comentar una cosa, yo espero que post el video se vaya viendo bien, porque yo grabé un videíto así de 20 minutitos ayer, por la tardecita, lo que pasa es que cuando lo fui a editar, se trancaba más que mi señora, pero bueno, la verdad que prefiero en este caso volverlo a regrabar, que no pierdo nada, a ver, no hice algo tan importante, por eso lo sé, solamente quise un camino de tierra hasta allá, porque quería probar los límites de mi isla, y ustedes ya saben que, por ahora, lo que tengo pensado es jugar un rato, me voy a tomar mi tiempo, voy a, perdón, voy a tomarme mi tiempo para, no sé, grabar cuando pueda, y no sé si llamar a este episodio ya minisurfing para arrancar una serie, pero bueno, lo principal es que tengo ganitas de meterme a jugar un rato, y bueno, acá con los pibes acá, ya saben básicamente quién soy yo, ¿por qué? porque bueno, o sea, los Souls, en este caso, de los que han jugado en Royal, ya me conocerán por esta skin, y básicamente por el nombre, y no quiero así tirar autoridad ni nada, pero lo que pasa es que yo fui, es que es staff en este caso, en los viejos oridores, y bueno, entonces en este caso estoy pegando la vuelta, porque me copa más o menos jugar un rato, entonces, principalmente lo siguiente, necesito comida, a ver si es que por ahora podemos comprar algo que me pueda servir, por ejemplo, unas patatas me gustaría tener, así que en todo caso preciso de carbón que tengo 33, o sea que voy a comprar ahora mismo pues 64, estaré gastando 640 mil, o sea, no me molesta, porque en este caso lo que quiero que entiendan en este servidor es que la EPSI está en la descripción, tiene un montón de cosas, yo no sabía porque primero, a ver, el título lo está diciendo ahí arriba, Sky Prision OP, pero ¿qué sucede? que yo creí en todo momento que este era solamente un servidor de Prision OP, ¿a qué me refiero con Prision OP? a ver si la gente no lo entiende en este caso, primero, lo primero, voy a poner a cocinar un poquito de esto, y voy a quitar pues la mitad, entonces la mitad de esto sí, se va a ir guardada en el cofrecito, y tenemos acá pues nuestras cosas en este momento, voy a ver ahora que se cocine, lo que sí quiero que entiendan es que acá tenemos Sky Lock y tenemos Prision OP, Sky Lock sí, ya sabrán en lo que es, porque ahora estoy en una isla flotante donde te dan ciertos recursos, donde vos podés en este caso expandir tu isla, y bueno, básicamente también tenés una tienda donde vos con todo el dinero que vas ganando, ¿cómo lo vas ganando? por eso les estoy diciendo que tenemos Prision OP, si nosotros vamos ahora mismo a, bueno, voy a colocar salud en a GT, que andamos grabando Reyes HI, y bueno, ponemos ahí, yo quise escribir este mensaje simplemente porque quería saber en qué rango me encontraba, así que estoy en el rango T, ¿qué significa? que ustedes cuando vayan entrando van a estar en el rango A, ¿cómo vamos a ir desde el rango A? bueno, yo voy a ir desde el principio, ¿por qué? porque bueno, básicamente si ustedes, los nuevos que van uniéndose y quieren jugar conmigo, pues la IP está ahí abajo, y bueno, va para arriba. Ustedes estarían arrancando ya más o menos por Warp A, ya les van a dar un kit inicial, ay, no llegué, si escriben esto rápidamente le dan recompensas, eso es lo importante, les van a dar un kit inicial, si no se los llegan a dar, pues colocan aquí, barra aquí, y más o menos acá les van a ir dando, pues, todos los kits disponibles en el rango en que se encuentren, si en este caso ustedes están en A, bueno, agarran el kit de A, y empiezan a picar, a picar, a picar, a picar, y bueno, y hay un comando que yo aconsejo que lo usen, que es el barra A, S, ¿por qué? porque una vez que nosotros lo activemos, tenemos la autoventa, ¿en qué? a ver, ¿en qué sirve todo esto? que si nosotros íbamos picando, pues los bloques que nosotros vayamos agarrando, por eso yo lo tenía desactivado y tenía los bloques en el inventario, pero ¿qué sucede? que si yo empiezo a picar, pues voy ganando dinero, y de ahí pues te van a dar, bueno, también te van a ir dando crates, crates, por ejemplo, llaves, esta es Lunar Case, en este caso que también te van a dar un montón de llaves variadas, las colocas en el guard crates, ¿por qué? porque bueno, estas llaves son para canjearlas en este sitio, y con estas Lunar Crates, que me acaban de dar acá, con clic derecho, pues me pueden tocar cosas muy interesantes, te pueden tocar ciertos bloques, como por ejemplo en el Wilder Crate, que es muy posible que te toque un montón de bloques, que ahí bueno, vos las vas aprovechando, pero quiero comentar que estas esponjitas, aunque ustedes no se lo crean, si nosotros vamos a nuestra isla, por ejemplo, a ver si me carga perfecto, yo aquí, en este caso, tengo tres esponjas, entonces esto se va a ir acumulando, ¿por qué? porque yo antes tenía de nivel 150, ¿por qué? porque las esponjas van sumando nivel, entonces, esto ya lo pueden ir aprovechando, si quieren subir el nivel de su isla, más o menos, y mejorando, pues ya está, entonces nosotros cuando ya colocamos las esponjas, por ejemplo, yo tenía tres esponjas y tenía 150, porque va subiendo de 50 a 50, entonces ya con acá tengo entre 250, ¿lo ven? ya hemos aumentado un poquito el nivel, acá mira, tengo una Wilder Crate, que no la voy a aprovechar en ningún momento ahora mismo, las voy a guardar acá, y tengo montones, ¿por qué? porque yo he subido de rango, mientras que nosotros vamos ganando plata, plata y plata, y ¿cómo sabemos cuánto me puede costar tal rango? bueno, si nosotros colocamos barra ranks, aquí en este caso tenemos del A, que es gratuito porque ya estás arrancando, después del B, ya ibas viendo que te sale 10.000, entonces con todo eso que vos vas ganando, mientras vas picando y vas vendiendo automáticamente, ya cuando coloques barra rankup, en este caso te va a ir diciendo, ¿quieres subir de rango al siguiente rango, donde estoy yo, de la T hasta la U, por 3 billones? bueno, yo en dinero tengo 704 millones, o sea, no me sirve, básicamente, pero bueno, entonces la idea sería, ahora sí, agarraré esto, y no sé si se escucha, yo espero que sí, ¿saben? porque yo no tengo los auriculares, creo que se escucha, o lo escucho muy bajito, que se escucha perfectamente, voy a tomar un poquito de jugo, ya en el siguiente episodio, ya si es que, si es que se me da, ¿sabes? por ponerme a ser serio o lo que sea, o sea, a mí ya no me preocupa porque esto ya es bastante sencillo, ya viste como esto va combinado, porque mirá, a mí me encanta básicamente poder jugar Skyblock, y es una de las modalidades de juego de Minecraft que a mí me encantan, ustedes lo saben porque yo he jugado OneBlock en este caso, pero me tomó la libertad, lo dejé porque me aburría bastante por decirlo así, y además que lo hacía en stream, y era muy incómodo para mí, y grabando era una locura, pero aquí en Skyblock lo que puedo hacer es cierto libre albedrío, por decirlo así, lo ven, se le ven los bordes ya, porque estamos llegando al límite, o sea, esto es lo que me gusta en todo momento, y creo que ahora, porque claro, yo con el video de ayer, esto lo voy a aumentar a 10 chums, lo ven como se puede visualizar todo, tenemos los bordes acá, aunque se vea feo, no pasa nada, porque igual esto es bastante seguro, por decirlo así, y además me parece lo más lógico tener un cierto límite de construcción hasta la isla, porque esto anteriormente tenía, en los viejos servidores de Royal Empire, no tenían estos bordes, sino que simplemente te decían, por ejemplo, ha llegado al límite y tal tal, y no te deja construir, o sea, se bogeaba el bloque, ¿por qué? porque era el límite en este caso, pero bueno, ustedes ya van viendo que vamos a tener zarpado espacio, o sea, simplemente podemos hacer de todo, o sea, me encanta en este caso escablo, porque es como dije recientemente, es una de las modalidades del juego que a mí me encantan tanto, y como que tengo muchas ganas de meterme en eso, viste, y ponerme a jugar como quiero, entonces la idea, en este caso es, ahora sí, agarrar, si es posible, primero lo primero, vamos a ver, no tengo un cubo de agua, o sea, a ver, puedo agarrarlo de un cofre, sí, pero sí, igual de todas formas puedo hacer así, viste, porque de todas formas aprovechar la isla, es esto, ¿qué sucede? que quiero agarrar la maderita que está aquí, entonces sí, es un poquito vago de mi parte, pero bueno, en todo momento quisiera que entiendan una cosa, si me hablan al chat, la verdad, capaz que no puedo prestar tanta atención, porque yo en el chat no estoy tan fijándome, o sea, no, no, ahora sí vamos a agarrar todo esto, de todas formas, así que está, podría caerse ahí, igual creo que esto si lo agarro, no va a ser ningún problema, ¿sabes? porque va directamente a tu inventario, esto está muy bien, amigo, esto está de lujo, ya en otro momento agarraré toda esa madera que me sobra, y por qué quiero hacer esto, porque quiero hacer ya 4 de mar, además esto está muy bien que te autocraftee las cosas, boludo, esto está perfecto, así que mirá, lujo, tenemos acá doble baúl, bueno, me parece que no, capaz que tengo que hacerlo así, me lo separan, no sé por qué, no, la verdad que no lo entiendo, ¿y si lo pongo acá? ¿me separan los baúles, boludo, pero? o capaz que ya es así, o está bugeado, o capaz que por la versión, no sé, vos, pero a ver, el logro es este, ¿hasta cuándo voy a tener el logro este, boludo? si ya está, bueno, a ver si en este momento tenemos esto, pues, a ver, ¿hay una forma de poder hacer así? creo, o tal vez no, o tal vez me estoy equivocando, pero estaba como un poquito lagueado, ya capaz que por la versión, exactamente, está, esto lo voy a guardar, no lo voy a usar, lo que sí me molesta es el cartel de ahí arriba a la derecha, encuentra un árbol y golpea un tronco, boludo, ya lo hice varias veces, entonces, nosotros lo hacemos así, nosotros vamos picando, bueno, capaz que porque se va quemando, ah no, ¿sabes por qué? lo está vendiendo, mírenlo, todo esto lo vende, y cierto material de esto, también va ganando plata, y como lo desactivamos, con el mismo comando de hace un rato, con el autoventa de esta, hacemos así, mirá, esponja húmeda, pues mirá, 0,3, porque yo hago así, y ahora tendríamos que estar en el nivel 300, ¿lo ven? entonces hemos aumentado, y tenemos otra lunar clay, entonces hacemos así, fiumba, y esto mientras que lo vayamos picando, mejor, me encantaría poder comprarme un bloque de obsidiana, ¿saben por qué? porque así ya me evito en todo momento, y me gustaría irme a warps tienda, si es posible, si puedo conseguir un bloque de obsidiana, mejor para poner una parte delantera, ah, lo ven, mirá, entonces me sale 5000, entonces solamente quiero comprar uno, no, 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 confirmar, bien, ¿por qué me sirve? porque si lo pongo en el delante de mi isla, donde estoy rompiendo los bloques, porque me encantaría hacer así, ¿lo ven? miren esto, porque como piedra base no tenemos, pues esto, chao, hacemos así, claramente, y no vamos a estar rompiendo el bloque constantemente, ¿lo ven? porque yo me voy frenando, y así voy consiguiendo de todo, entonces si yo coloco Barracel, esto lo vende, no, si yo coloco Barracel AL, lo vende absolutamente todo, por 195.000, entonces esto, lujo amigo, y acabo de conseguir otra llavecita, y acá hacemos esto, y subimos el nivel, entonces perfectamente, entonces para esto, lo que voy a hacer es, irme a mi Warp, porque yo no estoy en el Warp, este U, en este caso, si yo coloco esto, ¿lo ven? no, no tengo esto, y la idea sería en este caso, pues, ponerse a ver, me encantaría ahora sí, ahora después de, no sé, subir un poquito el dinero, primero lo primero, quiero ver kit, porque yo estoy en el, en la T, entonces, estamos a, ¿dónde está la T acá? nos pusieron el kit D, a ver, eficiencia 19, eficiencia 9, mira, y fortuna 18, pero esto tiene explosivo, esto te da tokens, y esto te da key finder, o sea, están, está bien, sabes, está muy bien, la espada no la quiero, obviamente, pero esto sí, entonces, esto lo voy a dejar acá, porque el explosivo, aunque usted no lo entienda, en el explosivo, me da acceso a que cuando yo voy picando, se rompan bloques de alrededor, y eso también me suma, eh, dinero, por decirlo así, y el token finder, ya te está dando tokens, mientras vos vas picando, y el key finder, es lo que posiblemente, más te está dando las llaves, entonces, hasta ahora, voy a aprovechar, voy a tirar esta espada, para acá atrás, para no agarrarla más, y si hago así, supongo que con tanta esperanza, o sea, con tanto de esto, sería mucho más fácil subir, ¿no? Igual hay que aprovechar en todo momento, boludo, eh, lo ven, mirad, miren cómo va subiendo el dinero, además, esto está muy bien, porque esto, antes no lo teníamos, o sea, bueno, sí, lo teníamos, pero era un poquito complicado, para nosotros, los jugadores recientes, cabe mencionar que, esto de la autoventa, no la teníamos, a menos que lo compráramos, ¿sabes? o sea, no, si fuera de joda, para la gente nueva, esto, lo estoy contando posta, pero para la gente old, ya sabía esto, pero literalmente, que esto para nosotros, es una locura, tener como ya un barracer activado, para la gente, que no tenga que comprar estas cosas, ahora, sí que me gustaría mencionar algo, muy distinto, dentro de este servidor, si a quien le cope, me parece que me acaban de hablar, el whatsapp, igual no pasa nada, si colocan barrabuy, obviamente que tenemos tiendas, por ejemplo yo, si tengo un tiempo, voy a comprar acá, una, una piccay, porque te pueden dar, picos especiales, con bastantes funciones, que ya al minar, te da, o sea, más chances de ganar más dinero, si yo coloco, barra MT, o sea, claro, si nosotros colocamos, barra MT, y tenemos como ese, es claro, porque MT significa multiplicador, que significa que si nosotros, lo aprovechamos por menos de un minuto, pues nuestro dinero, va a ir incrementando, pero a un nivel, loco, entonces aprovechenlo, no sé por cuánto tiempo, lo vamos a ir aprovechando, hasta que se gaste, ya no lo dirá ahí en el chat, así que, no lo sé, hay que estar atento a todo eso, pero si quieren ganar de una forma así, rápida, yo aconsejo todo esto, entonces claro, mirá, y además abajo te está mencionando, cuántos bloques vos vas picando en total, y la verdad que es una locura, boludo, es una rapidez este pico, o sea, a mí me encanta, y más los picos que tienen súper eficiencia, así vos vas picando, tranqui, tranqui, y bueno, mirá, acabamos de aumentar, 734 y pico de millones, pero tenés en cuenta, que yo tengo que llegar, a 3 billones, o sea, aquí hay que, no sé, ponerse a picar a full, así, viste, a full, a full, a full, y esto, igual lo puedo hacer afuera, hay cámaras, boludo, y poquito a poquito, igual lo ponemos a picar, vamos conversando, pero está, o sea, es enorme, boludo, además no sé si hacer estas cosas en stream, pero bueno, si yo creo que MT de vuelta, MT personal expira en menos de un minuto, no, es que no tengo MT, sabes, pero igual, también cabe mencionar en todo momento, que hay algunos moderadores, o administradores, o los mismos creadores, o los owners, en este caso, por mencionarlo así, cuando pinta, también regalan así un MT, por ejemplo, si yo tengo un 1.5, imagínense, la plata que me estaría dando, pero a veces suelen poner, por ejemplo, un MT que suele ser de 3.5 o 2.5, imagínense, o sea, todo lo que, a lo que vas picando, es una locura, entonces bueno, acabo de agarrar 748 millones, o sea, básicamente aumenté bastante, ya con esta picadita, ya acabo de aumentar una banda, y acá no sé si esto se resguarda, todo lo que creo que es que se pican, pero bueno, mírenlo, o sea, ganancia tal tal tal, autoventa en cada 5 minutos, acabo de picar tal 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 tal, y acabo de ganar 43 millones, si no me equivoco, si esto es lo que me está diciendo, la info, lujo, perfecto, acabo de romper el bloque este, ¿por qué? porque tengo eficiencia 18, entonces hay que hacerlo, medio cuidado, igual que si vos vas picando así, y dense cuenta que también estos materiales, de por ejemplo, no sé, el diamante, me imagino yo que el diamante así, es uno de los minerales que también, te dan más dinero, ¿sabes? entonces, igual que vos vas picando así, mírenlo, o sea, igual voy ganando más, en caso de que yo vaya picando, así en Prision, de una, pero, pero está, y es que como decía anteriormente, igual Prision OP es uno de los lugares que, yo me metía cuando podía, pero no era, no eran uno de los modos de juego, que a mí me llamaban tanto, como Skabler, que a mí Skabler me encanta, me encanta, ¿por qué? porque, o sea, tengo cierto libro albedrío, para hacer lo que me gusta, ¿sabes? y no como por ejemplo en Prision, que vos te metías a tus parcelas, y, y por decirlo de esa forma, tenía solamente un cierto, cierto espacio, ¿sabes? era un cierto espacio muy pequeño, y a mí no me gustaba, me gustaba más en este caso, tener, cierto, cierto, no sé, por ejemplo, algo más grande, que sea más expansivo en este caso, donde pudiese construir todo lo que yo quisiera, y ustedes saben perfectamente, que en Minasafi, mis antiguas series, los otros recordarán, que yo tenía un montón de cosas, o sea, tenía la super isla, y tenía un montón de bloques de esmeralda y diamante, y la mayoría sea lo mismo, ¿por qué? porque los bloques de esmeralda y diamante, que no sé si acá funciona también, suben una banda en los niveles, entonces, igual, mira, podemos corroborar, tenemos cuántos diamantes, bueno, tengo tres diamantes, o sea, en este caso, podemos ponernos a picar un poquito, así, mira, desactivar esto, y cada diamante que yo consiga, pues, lo vamos a ir probando, así que mira, tenemos ocho diamantes, vamos a probar un poquito de esto, los diamantes, ahora sí, cuando me toque uno, mira, me acaban de dar, ahora sí, esta cierta cantidad, voy a hacer un bloquecito, perfecto, y además, mira, acá voy a hacer un bloque de esmeralda, por error, pero igual, no importa, así que colocamos esto acá, primero lo primero, mira, agarramos esto, nosotros si colocamos East Level, nosotros tenemos, mira, nivel 600, nivel 600, capaz que solamente por los bloques de esponja, pero si ahora yo coloco este bloque de esmeralda acá, y si yo coloco este bloque de diamante acá, del nivel 600, tenemos, solo se puede usar cada 18 segundos, bueno, no pasa nada, ahora la pregunta es, si yo sigo picando, ahora sí, tengo estos de diamante, se ha limpiado la identidad, no pasa nada, perfecto, mira, 26 diamantes, es una bomba la fortuna esta, hacemos esto, y hacemos esto, perfecto, no sé si se acumula, no, no, no se acumula, o sea, básicamente que tenemos que hacer de esta forma, entonces, si yo coloco Barres Level, nosotros sabemos que tenemos de nivel 600, y, el valor, de tu bila es de 600, ok, entonces ya tenemos en cuenta, que los bloques estos no suben, simplemente como la esponja, ¿no? mmm, claro, las convertimos en diamante, esto lo convierto en esmeralda, agarro y ponemos el AL, y vendemos absolutamente todo, a 346 mil pesos, o sea, no está nada mal, entonces, si yo así, con clic, clic, o sea, viste, 0-3, tranqui, tranqui, pum, pues, yo voy ganando de todo, entonces, hacemos así, y acabamos de ganar, 178 mil, mirá, acá tengo MT, por 2.5, no sé por qué tengo MT, por 2.5, ¿sabes? capaz que porque es el evento, ya menciona al, enchant que te permite obtener, cabeza de jugadores, y bueno, acá tenés ciertos eventos, que te van haciendo, o sea, hay un montón de cosas, boludo, literal, capaz que si yo ahora mismo, por ejemplo, me voy al War T, no sé si yo, gano mucha plata, a ver si esto se reinicia, porque igual, esto sí, lo vamos a ir reiniciando, ah, bueno, no tengo el Bar Rabás, entonces, listo, entonces, estos bloques, se van, ¿por qué? porque no me los va a vender, sé que acabo de tirar unas esponjas, no pasa nada, pero, para que ustedes vayan viendo, es, una bomba, boludo, como, como es que sube el dinero, así rápidamente, boludo, claro, a ver, a lo que son millones, es lógico, igual, esto se va reiniciando, cada cierta cantidad de bloques, que vos vas rompiendo, por ejemplo, si yo rompo más de 700 bloques, ponerle, estoy tirando un ejemplo, ya este, esta minería, se reinicia por completo, y no sé cuánto creo que voy picando, o sea, a ver, he picado más de 700, ya por decirlo así, creo, porque miren como sube la barrita, entonces, sé que aunque no se vea nada, es simplemente picar y picar y picar, entonces, es un toque, sé que esto es una paja, pero bueno, se subió la plata, ok, observen, ganancia 16 millones, o sea, me acabo de retirar de ahí, entonces, lo que vamos a hacer ahora, en este momento, es agarrar nuestro cofre de Ender, ¿por qué? porque tenemos ahora mismo, 32 Lunar Cases, tenemos un montón, y quiero agarrar la mitad, y quiero agarrar, de Wilder no, porque son una porquería, en este caso, porque son bloques, pero quiero ver, qué es lo que me puede tocar con esto, bueno, a ver, esto, quiero que lo vean, aumenta cada, solamente 0,5, entonces, los Bacons, también, yo tenía Bacons, amigo, mirá, acabo de ganar 75 millones, mirá, ¿por qué no? Lujo, pero igual yo recuerdo, haber tenido Bacons aquí, o sea, no sé, vamos a abrir una Lunar de estas, que te vayan tocando, mirá, 150 de XP, 10 millones, 150, esponjita, 40 millones, 20 millones, 300, dos tokens, lujo, y mirá, y va subiendo, mirá, perfecto, dos tokens, 50, y así va subiendo, tuki, 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 cuanta más plata me vayan dando, mirá, un lujo, no me quejo, tenemos ahora mismo las Super Cakes, entonces, que me vaya tocando de todo, bueno, quiero que acaben, viendo acá más o menos, que acabo de agarrar, 1,49 billones, o sea, con todo, con todas las crates que tenía, ahora, mirá, tenemos ahora mismo, BuilderCade, así que vamos a agarrar, no me gusta, las Lunar Cakes, y las voy a canjear, amigo, las voy a canjear, así constantemente, boludo, más de una stack, sí, que me suba la plata igual, que suba, que suba, pero mirá, me lo voy usando todo, me lo voy usando todo, lujo, mirá, tenemos 1,71, o sea, en este caso, si yo voy ahora mismo a Barraíz, y voy acabando acá el episodio, porque me parece bastante interesante, ya todo lo que hemos hecho, pues, si yo hago así, ojo aquí, porque si yo coloco Barraíz Level, ¡Pum! 3.800, ok, no sé cómo será esto, no, no me acuerdo del comando, si alguno no sabe que me lo diga, a ver si nota, y stop, ah, claro, bueno, mirenlo, nivel de isla, 75.000, yo estoy en el, ¡oh, que crezco yo, estoy en el último puesto! ¡Oh! Bueno, mirá, posición 53, o sea, soy uno de los últimos, y este está, en el nivel 12.000, 15.000, y en el top este, sardum, imagina que está, en el nivel 75.000, ya mirá el valor, que tiene, es una bomba, y claramente, mirá, porque tiene a quién, a Jera, que tengo la barra de marca, a Carlos y a Adrián, seguro, y si, mirenlo, ¿cómo no van a estar en estos tops? Se dan cuando, de 80.000, boludo, ahí, y yo estoy solo, amigo, si alguien se copa, y regala 2 millones, yo termino el episodio, dame un besito, besote, es verdad, barra, hace para recuperar, bueno, para recuperar, no, para canjear, mi regalo, ¿por qué? porque por cada día, que va pasando, podemos canjear esto, tenemos una estrella, y que me está dando, speed, o sea, me parece nice, ultra key, uy, esto lo quiero probar, esto lo quiero probar, y voy a probar, y voy a probar, estas tres llaves, la ultra key, esto, Messi, boludo, mira, Messi, boludo, me sirve, 2 millones, uuuh, jajaja, jajaja, ¿qué? no te lo puedo creer, boludo, lo que yo necesitaba, boludo, jajaja, amigo, para rango, confirmar, y subimos de rango, amigo, uy, amigo, justo, boludo, ¿qué? ¿Holiday? ¿Dónde está, boludo? Vení para acá, vení, vení, ¿dónde está la holiday key? Aquí, boludo, acá está, ¡oh! ¡Pum! A ver, ¿qué me va a dar? Dame bicones, amigo, ¿qué me va a dar bicones? ¿Y qué creo con esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, para! boludo, el cobal, picó a la mierda este, boludo, eficiencia 27, eficiencia 27 y 25, se nos porquería, te pico entonces, para afuera, para afuera, los 5 tokens vienen conmigo, estas manzanas no las quiero, esto tampoco lo quiero, pum, 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 y a ver, leche efectiva, me encanta la lechita, puto, putas, pero 31, este me la quedo, está lindo, boludo, los tokens, conmigo, eficiencia, ok, ¡Bum! mmm, bueno, acabo de ganar una banda, boludo, 750 millones acabo de ganar, uy, no, no, te dan una banda de tokens, estas cosas, boludo, las mega crates son una locura, no, dame el otro, ¿y yo para qué quiero esto? ¿o qué? 650, bueno, 620, boludo, ya, es una locura, no, dame el otro, dame el otro, carnal, ok, finalizamos bien, 2 billones y pico, isle, no, barraíz, llevo media hora grabando, boludo, media hora, de 3.800, ¡Bum! 7.650, boludo, 7.650, y barraí, top, y seguimos en el último puesto, 75, 12, ahora entiendo, valor, 7.650, bueno, yo me voy a ir despidiendo por aquí, literalmente, ha sido un placer haberme quedado con ustedes un buen rato, pero antes de irme, voy a probar este nuevo pico, que en este caso tiene disc 1, eficiencia 35 y fortuna 33, para lo que sube, obviamente que claro, estamos hablando de billones, estamos hablando de billones, no estamos hablando de millones, ahora si en este caso, esto va a tardar un buen ratito, pero la idea es, ir subiendo, así que amigos, ahora si que puedo decir, si hay alguien que aparecer en la miniatura, con mi skin original, yo me la voy a quitar, y van a venir acá los pibes que quieren aparecer en la miniatura, boludo, me encantaría meterme en los mods, las animaciones, boludo, estaría piola, así que, creo que aquí, estaría bien, ahí va, eso es, papá, volvió, mirá el legend, un beso gente, nos vemos,